MUNDRAGÓN Entorno rural, natural y urbano exquisitos. Mondragón son sus personas y sus acciones plenas de vida. Iniciativas únicas en el mundo, hechas por y para las personas. Pero también sus montes, sus calles y sus árboles. MUNDRAGÓN Mondragón de igual forma es fiesta, color y alegría. Agua y verde, lluvia y sol para dar brillo a la vida. Arquitectura de antes y de ahora para nuestros sentidos. Tierra del idioma más antiguo de Europa. Mondragón, puede ser un paseo, música o una comida con amigos en sus sociedades. Ilusión, esfuerzo e imaginación para el escenario de futuro. Mondragón, visión sorprendente y acogedora. Mondragón, visión, nuestra Raptor. Gracias por ver el video